Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. 20, 11, Superastro Sol para este viernes 30 de julio. Supervisan el sorteo, delegadas de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces el apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces el apostado con las tres últimas cifras, si el signo o cien veces el apostado, se acierta las dos últimas cifras y el signo. Ganadores atentos, 0, 6, 1, 4, el signo es Pisces. Verifiquemos ganadores de Superastro Sol, 0, 6, 1, 4, Pisces, 0, 6, 14 y el signo Pisces. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página. Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde. Gracias. Gracias.